¡Muy buenas, MIGs! Estamos en Rocket League y esta vez estamos con Rolichet. ¿De qué pasa, Rolichet? Pero bueno... Bueno, bueno, bueno. Quiero deciros que tenemos aquí abajo en la descripción de Minecraft Hosting. El mejor hosting, calidad-precio. Tenemos aquí Minecraft PC, Minecraft P y otros juegos. Como digo, amigos, obtendréis un 60% de descuento. Y que en el anterior vídeo, la verdad, apedaste muchísimo con bastantes likes. Que por de hecho, ahora mismo lo tendréis aquí arriba a la derecha, que podéis verlo si no lo habéis visto o dejároslo para después. Y, pues bueno, Rolichet, quien pierda va a cantar el meme este de Rodrigo y Roberto y Marcelo. Marcelo, agachate y conocelo. Agapete por no pelop. Agapete por no pelop. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creo que esto es un buenísimo. Mira, 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 mira. Mira qué gol. Mira qué gol. Es que entra directa. ¡Entra directa! Eh, no pedimos. Es que en el contrato no estaba firmado, ¿eh? ¿Qué voy a ganar en esta? Me caso. ¿Qué vas a ganar tú, fantafía? Si somos más buenos, mira, 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 mira. ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡Buah! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mire! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Más grande me das! ¿No ves que yo era aquí diamante, tío? Era, era hace... ¡Buah, chaval de tiempo! ¡Y golazo! ¡No te creo! ¡No! ¡Pállala! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué asco! ¡Qué tan interesante como la batalla que has tenido antes con tu hermano, que casi lo mata! Tienes que haberlo grabado, papá, ¿no? La parte falsa. La parte falsa. Sí, sí, toma. Esto sí que es una parte falsa. ¡Qué golazo, eh! ¡Uff! ¿Cómo se nota que Nas está en bachiller, eh? Ni has dado filosofía. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco dal Rolin! ¡Buscarlo en Google y decídlo por los comentarios! ¡Suscribete! Suscribete. ¡Ya! ¡Chai, mira, mira! ¡Chai! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Joder, tío, Roland! ¡Pero déjame que le dé! ¡Hijo mío, si no, no tiene gracia caga por los ruiditos! ¡Ya, ya! ¡ companámitti! ¿Qué te ha pasado? Malísimo, ¿eh? Eres muy malo Soy discapacitado ¡Suinísimo! ¡El bolchiseer! ¡El bolchiseer! El volteador de queso, ¿no? ¿Por qué tú tienes que llamar a ScushT, tío? Porque, mira, en el año 1949, cuando Reymote metió un gol ¡Pues! ¡Qué suerte! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Guau! ¿Cómo hacía? ¡Mira! ¡Aaah! Es como... Soy como Rafa Nadal, pero en tenis En plan... ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Pero tío! ¡Déjame que le dé al balón! No te creo, no te creo ¡Aaah! ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! La colección, compañero ¡Qué colección! Esta... ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ah! 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 no 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 llega a tiempo llega a tiempo que asco que asco que asco da tío que asco da como es tan bueno yo me lo traigo a Dredd pensando que era malísimo y no ya veo que no no puede ser el portero ha salido disparado osea dices de cristiano cuando eres de barcelona vale porque marco gol por ser un traidor a barcelona eso es lo que querías hacer con claudia y al final lo hiciste aquí un corte por favor bueno este gol no lo cortes no puede ser vámonos es que soy buenísimo tío es que soy buenísimo corre 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 dale 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 que no caiga que no caiga que no caiga tío te he dicho que no caiga vivos del futuro aquí rolling va a cantar vale pero luego sale hay que un pico ¿sabes? sale un pico Marcelo ¡Suscríbete!